Bueno, pues sigamos hablando del plan que ocupa por estos días el mundo del entretenimiento en Bogotá. La Capilla Sextina por primera vez llega a la capital colombiana. Es una reproducción de la Montum monumental, obra del gran Miguel Ángel. Una experiencia única e irrepetible, donde descubriremos la grandeza del universo creativo del ícono del arte. Por primera vez en Bogotá, la exposición de la Capilla Sextina de Miguel Ángel. La mayor obra de arte en el mundo y de las expresiones artísticas del espíritu humano, en donde se ve la esencia del más grande artista de todos los tiempos. Este próximo 11 de abril, apertura oficial de uno de los mayores logros de la humanidad, hasta el 3 de junio. Una experiencia única, donde se vivirá la esencia del arte, en la Iglesia del Buen Consejo.